Luego de que se cumpliera una mesa de diálogo desde las 8 de la mañana de este martes de las instalaciones de Duzacavi e EPSI entre las autoridades de los pueblos Yutpas y Huigua, el gerente Rubiel Zabaleta Torres pudo ingresar a las instalaciones y regresar a su puesto de trabajo después de 8 días sin poder ejercer como directivo de la empresa prestadora de servicios de salud. Mujeres arhuacas, autoridades Yutpas y Huigua le dieron un espaldarazo al gerente y lo acompañaron hasta su oficina para que reinicie labores, toda vez que muchos de los servicios se encontraban paralizados por la disputa. Además, en alguna de sus intervenciones dijeron que la decisión de remover al gerente no fue tomada en consenso con el pueblo y que se encuentran a la espera que el Ministerio del Interior emita la resolución en la que confirma a Rubiel Zabaleta en su cargo.